Lente Regional, noticias y opinión. Hablamos con el alcalde José Leonel Guarnizo, quien entregó un balance de las ferias y fiestas en su municipio, que se han desarrollado del 18 al 21 de agosto. Estas ferias se nos salieron del estadio, fue muy exitosa la participación, hasta el momento terminaron muy bien, en paz, que era lo que necesitábamos, que no hubieran herido, no hubiera pasado nada en nuestro municipio. Gracias a Dios, están terminando muy exitosas las ferias. El festival de retorno también es muy bueno, la cultura, danza, reina. Sí, nosotros tuvimos temas importantes como la cabalgata ecológica, tuvimos música campesina, tuvimos actividades como el Campeonato Nacional de Ajedrez, tuvimos lo de las comparsas y la representación de las reinas, donde también nos acompañaron las comparsas de Barranquilla, del Tolima, del Huila. Daniela Angarita Oliveros, la candidata de la inspección de santuario, fue elegida como nueva embajadora cultural del municipio de La Montañita. Ella ganó el Festival Cultural del Retorno y San Juanero Montañitense. Al final del evento, hablamos con la nueva soberana sobre lo que fue este importante evento y también del reto que tiene en adelante de representar a su localidad. Bueno, es una experiencia muy linda, es una sorpresa, me esforcé mucho, quería ser reina porque quiero resaltar la cultura de mi montañita, representar y vamos a hacer una muy buena representación porque con esporificación todo se puede. Habían chicas muy buenas, muy bonitas, bailaban excelente, creo que fue la preparación, la arca de preparación que tuve con mi bailarín, mi modelo, pero muy contenta, muy feliz de ser señorita Montañita. Al final de este importante evento, tanto el alcalde José Leonel Guarnizo como el presidente de la Junta de Ferias, Arnulfo Gasca Trujillo, calificaron como un éxito la Feria Equina y Ganadera, como también el Festival Cultural del Retorno y San Juanero Montañitense. Además, en esta localidad se reactivó el comercio y miles de turistas conocieron este municipio. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en Cofema.